Hoy es miércoles 31 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La Fiscalía General de la Nación anunció que Laura Sarabia, jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro, será llamada a declarar en los próximos días tras la polémica que levantaron las declaraciones de Marel Vismesa, exniñera de la funcionaria oriunda del COPEI Cesar, que manifestó que fue señalada como ladrona y supuestamente sometida al polígrafo. Todo esto por el hurto de 7 mil dólares. En firme acusación en contra de directivos de ladrumo por posible financiación a distintos grupos paramilitares en el Cesar. La Fiscalía cuenta con abundante material de prueba que da cuenta de la posible responsabilidad de los dos directivos en el delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley. El fiscal adscrito a la Dirección de Justicia Transicional estableció que Linares Martínez y Jiménez Mejía, entre 1996 y 2001, habrían aumentado el valor de un contrato de suministro de alimentos con una empresa proveedora para obtener recursos adicionales y destinarlos a cubrir compromisos ilegales previamente adquiridos con el Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. La Sociedad de Activos Especiales entregará tres predios en extinción de dominio. Ellos son San Luis, Santelena y La Pradera en el municipio de San Alberto, en el Cesar. La entrega se realizará mañana 1 de junio en la finca Santelena, en presencia del presidente de la República, Gustavo Petro. En violento choque de dos carros en la vía Cuatro Vientos, en el municipio de El Paso Cesar, perdió la vida la mañana de este miércoles Gualberto Acosta, de 69 años, más conocido como Compinche. De varios impactos con arma de fuego fue ultimado en el barrio El Portal de Bosconia o Sneijder Ortiz. Las autoridades investigan los móviles y autores de este crimen. Un hombre murió electrocutado cuando manipulaba las redes de energía eléctrica de un poste en el barrio San Martín de Valledupar. Esta persona fue identificada como Julio César Collazo, de 50 años de edad, quien se dedicaba a oficios varios. Este suceso se presentó a las 4 de la madrugada de este miércoles, en la Carrera 21, con calle 34 del barrio San Martín. Hayan un cráneo humano en el Oteidema, en donde se construye la plaza para los vendedores de Valledupar. Los procedimientos lo hará en su momento la Fiscalía, el CTI, todavía no tenemos información precisa. Hay que ser muy cautelosos porque hay que estar la construcción, hay una maquinaria trabajando y seguro encontraremos muchas cosas más. Esperemos que esto, nosotros haremos las denuncias respectivas, esperemos que esto tenga un buen desenlace, porque son restos que a simple vista podemos decir que llevan muchos años enterrados ahí. Una mujer en Valledupar teme por su vida, por amenazas, por parte de su excompañero sentimental, con quien lleva separada hace más de un año. Hoy soy víctima de acoso sexual, estoy amenazada por el señor Nelson Rafael Estrada Maestre. A él lo conocen mucho acá en Valledupar como el Kun. Él me acosa a cada momento, él me acecha, no me deja mi vida tranquila. Y en los últimos días he enfocado en amenazarme con que si no me voy de la ciudad de Valledupar, me va a matar, me va a marcar para toda la vida. Él me amenaza con tentar contra mi hija. Por esos motivos yo decidí retirar a mi hija de la ciudad de Valledupar. Por vías, de hecho, habitantes del municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar, se tomaron la vía férrea del tren carbonero para protestar contra el alcalde por diferentes situaciones. Al mandatario, al parecer, le importa poco la situación de su municipio, ya que se encuentra de vacaciones en San Andrés. Una docena de personas que venían cometiendo hurtos en diferentes sectores de Valledupar, Codasi y Aguachica fueron capturadas por la Policía Nacional. Algunos de los hechos delictivos quedaron grabados en cámaras de seguridad. Dentro de estas personas, es importante mencionar que ocho de ellas ya tenían antecedentes judiciales, precisamente por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Estos integrantes de este grupo, como un delincuencial, participaron en un taquillazo en el Banco de Bogotá, en el municipio de Codasi. Felices se encuentran los habitantes del corregimiento Los Tupes, jurisdicción de San Diego Cesar, porque ya cuentan con el servicio de gas natural, un proyecto liderado por la gobernación del Cesar. Este es un proyecto que tiene un valor de 2.945 millones de pesos, mira, para beneficiar a 1.970 usuarios. En medio de un hecho sicarial, una persona resultó herida por impactos de arma de fuego en Lorenzo Morales, en Valledupar.